Soy Antonio Roveda Hoyos, consejero internacional de la UNESCO en Educación, actualmente rector de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva en Colombia y miembro de Cairos. Como ciudadano, como académico, como rector, soy plenamente consciente y nuestra institución plenamente consciente del valor y de la importancia de tener en las estructuras curriculares la Agenda 2030. Pero, fundamentalmente, de incorporar todas las acciones sustantivas de la universidad, docencia, investigación y extensión al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos nos interesan, todos nos preocupan, todos forman parte de nuestra Agenda de Investigación y dentro de nuestra Agenda de Estrategias Aplicadas de Extensión. Nos interesa que nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros egresados, el personal académico y administrativo en general de la universidad, entiendan que el mundo es la cuna de la vida y que requiere una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad se la da el cumplimiento de la Agenda Mundial y de los ODS. Por lo tanto, la educación tiene un compromiso directo y una responsabilidad directa con el cumplimiento de los ODS. Desde Colombia, desde el Huila, desde Neiva, le apuntamos a los ODS.